Una nueva arremetida contra el proceso de paz protagonizarán los integrantes del Centro Democrático mañana 2 de abril en una movilización que pretenden adelantar en diferentes ciudades del país. Aunque según los uribistas el objetivo de la marcha será exigir seguridad y no impunidad para Colombia, los caleños dudan de esa intención y por eso no están dispuestos a salir a las calles este sábado. No, no iría a esa marcha. ¿Por qué? Yo creo que el país necesita la paz. No, eso es terrible, mejor que no, que salgan a marchar pero por la paz, que no, eso que van a hacer no, no estoy de acuerdo. Para los ciudadanos participar en esta movilización es símbolo de oposición a la paz. Si se oponen a la paz es porque si quieren que sigan la guerra y todo, ya, eso es sencillo. Es que al contrario, tenemos que buscar la paz, no vivir en guerra. Pese a que muchos caleños están en desacuerdo con las políticas sociales y económicas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de lo que sí están convencidos es de que la prolongación de la guerra no es una opción para Colombia. Yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, sin embargo hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero no me parece que sea para hacer una marcha de ese tamaño que es como no estar de acuerdo con que en este país haya paz en alguna vez. Pues digamos, si ellos están en un proceso de paz, pues como apoyar el proceso, pues así ellos tengan sus roces, pues de otra manera, pues tampoco pueden marchar en contra de eso, hay que apoyar el proceso de paz hasta donde uno pueda. Los caleños recuerdan como durante su gobierno, el expresidente Álvaro Uribe también intentó tener acercamientos con las FARC, por eso dicen no entender sus pretensiones. No sé qué pretende, realmente no sé qué pretende el doctor Uribe con eso, porque él quiso hacer la paz en su gobierno, ya, y demostró hechos de paz, queriendo tener conexiones con la FARC, liberó a Granda y muchas cosas, intentó, y ahora no sé por qué se opone, yo pienso que hay que buscar la paz, pues en cualquier forma. La verdad que todo el mundo queremos la paz, sí me gustaría que nos uniéramos todos a favor de que haya paz, pero no de la manera que lo hace don Uribe con tanta contradicción, con tanta fuerza y con tanta pelea contra el gobierno desde el momento, pues. Pese a la insistencia del uribismo en darle continuidad a la guerra, la esperanza de la sociedad colombiana con una pronta firma del fin del conflicto armado sigue creciendo, de la misma manera que el apoyo de la comunidad internacional, la cual también se ha convencido de que el fin de la guerra en Colombia es una necesidad del mundo entero. Gracias. 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 Gracias.